Cheletiste Cheletiste En los temas grabados de los barritos En esta noche de lo más débil de la tempada Bopañera Vamos a bailar y vamos a pasarla De lo mejor en esta noche Dice Amarte El burrito loco Vamos a bailar Vamos al centro de la pista ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eso! ¡Ay, qué rica! ¡Y no vamos, y no vamos! Así que de bonita, estábamos calentando motores en esta noche. A la gente que viene de San Luis Potosí, con los romanos arriba. A la gente que viene, la gente hidalguense. ¡Eso! 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 ¡Y suena de sol! ¡Vamos, vamos a bailar! Y así suena la tengo la paguera en esta noche. ¡Sí! ¡Ay, para el huasteco libertad, compadito! ¡Para el huasteco potosino! ¡A lo dejo, compadito! ¡Para qué juegas, compadito! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Al centro de la pista! ¡Vamos, vamos! ¡Al centro de la pista! ¡Al primo! ¡Al primo Marco anda con todo en esta noche! ¡Vamos a seguir bailando en esta noche! ¡Vamos a pasarla de lo mejor, mi gente bonita! ¡De la música, de la música! ¡De la tema guapaquera, el ritmo que llegó para quedarse! ¡De los damas zapateados bien bailados en esta noche, compadito! ¡Sí, sí, amaste! ¡La iguana, vamos a bailar! ¡Sí, sí, amaste! ¡Si quieren comer iguana, yo se la voy a agarrar! ¡Si quieren comer iguana, yo se la voy a agarrar! ¡En el patio de Tijuana se sale la cadena! ¡En el patio de Tijuana se sale la cadena! ¡Huy, ye, ye, que iguana tan fea! ¡Miren cómo se latea! ¡Huy, ye, ye, que iguana tan loca! ¡Miren cómo abre la boca! Uy 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 que se sube al balón, miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo, miren que ya se venió ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Suena la tempo, vamos a ganar en esta noche Una pura y guana verde le dice a una colorada Una pura y guana verde le dice a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que guana tan fea, miren como se menea Uy 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 que guana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube al balón, miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo, miren que ya se metió ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, vamos, comadito! ¡Que si suena la tempo, guapanguera! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Mira cómo vamos, mira cómo vamos! Ahí están las rosas bonitas bailando ¡Paya y pata, vaya y pata! A la gente que viene de sombrero Con las manos arriba, 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 arriba ¡Eso! A las mujeres guapas A ver ese minche grito bonito Que se escuche ese minche grito bonito De las mujeres guapas ¡Paya y pata! A la gente de Tamazuchele A la gente de Pizaflores ¡Mira nada más! A la gente de Inalde A la gente de Huecuta Ahí están las manos arriba Brincando, brincando y perreando Brincando, brincando, brincando y perreando ¡Eso! ¡Mira nada más! Así estamos dando comienzo Que me estamos chocando Para que bailen bonito Bonito, bonito Vamos a seguir bailando con la música Ahora que sigo bailando Vamos a seguir bailando Vamos a seguir bailando Comenzo la música La música de la Tepo Guapacera El ritmo que llegó Para quedarse De los temas zapateanos Mi gente bonita Vamos a bailar Y el grito de las mujeres El grito de los borrachos El grito de la chica soltera Eso es todo mi gente bonita Vamos a seguir bailando Con la música de la Tepo Guapacera Dice Amarse ¡Eso es el chile! ¡Soy no va! ¡Soy no va! ¡Eh! ¡Soy no, no, no! ¡Eh! ¡Hola, compaixón! ¡Un saludazo! ¡Soy! ¡Un saludazo que se encuentran En el juego como va a decir ¡Están metiendo en vivo En esa noche! ¡Ja, ja! ¡Bollazo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Rica! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí para el huasteco potrocino! ¡Saludazo, compadrito! ¡El suena la música de la Tepo Guapacera en esa noche! ¡Huy, huy, huy! ¿Para qué fue el, compadrito? ¡Saludazo! ¡Qué emoción! ¡En la suena la música de la Tepo Guapacera en esa noche! ¡Ech, huy, 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 huy! ¡Ya, da, la! ¡Ne suena la música de la Tepo Guapacera en esta noche! Los demos bonitos para que sigan bailando y apriétala, apriétala, apriétala bonito, 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 como si fuera suya. ¡Arriba la América! ¡Arriba las chivas! A ver, que se escuchen ese grito bonito. ¡Arriba los tigres! Brincando, 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 eso, eso, para abajo, para abajo, más abajo, más abajo, perreando, perreando, perreando. Los demos bonitos y llevaste el grito del costalón. ¡Arriba las chivas! ¡Báilelo bonito! ¡Y ahí suena la música del rinfo, guaponguera! Música Eso es todo mi gente bonita Vamos a seguir bailando en esa noche mi gente bonita De los demás zapateados Y ya se han cansado No se escuche ese grito mi gente bonita Y ya se han cansado Eso es todo mi gente Y seguimos cambiando con más De los damas del bandido fuerte en esa noche mi gente Dice a Marte el son de la bestia Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Música Eso es eso Música 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 Música